Buenos días, lo que vamos a ver hoy día para nuestro channel que va a venir de todas maneras es ángulos que se forman entre las amanecillas de un reloj, las agujas de un reloj es decir, el horario y el tempo, en una determinada hora para poder determinar el ángulo que se forma, señorita es importante que usted recuerde, en primer lugar, que si yo tengo una vuelta completa una vuelta completa en 360 grados, esa es la pena como podamos, la espera de tu reloj que tengas, como agujas, es 360 grados ahora, lo que usted debe recordar cuando vea un reloj es de que, pues aquí está el doce está dividido aquí, doce una dos tres tres en doce parcos por eso es de que usted está mirando, de que acá estoy dividiendo entre 160 grados entre dos dos para saber cuánto qué ángulos se forman cada hora qué ángulos se forman cada qué ángulos se forman entre las dos y la una entre las dos y la una entre las dos y la... entre la una y las dos que a cada hora qué ángulos se forman acá qué ángulos se forman ahí y para que ese ángulo, señorita solamente tiene que hacer la división de 360 grados entre las doce horas y usted descubre que es 30 grados quiere decir que quiere decir que siempre que no quiera saber qué ángulos se forman entre hora y hora por ejemplo entre las ocho y las siete yo sé que este ángulo siempre va a ser 30 grados siempre va a ser 30 grados correcto siempre va a ser 30 grados siempre siempre así como estamos descubriendo mira tú el ángulo que se forma entre hora y hora también usted puede descubrir descubrir qué ángulo se forma entre minuto y minuto es decir usted divide entre el 160 entre el 60 porque usted sabe que en el reloj está enumerado uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres y usted va a crear toda la cuenta ¿no? es decir acá hay cinco partecitas cinco partecitas hay acá ¿no? una, dos, tres, cuatro yo quiero saber cuánto viene cada uno de esos ángulos ¿no? entonces es muy importante lo siguiente esa partecita ¿no? es un minuto ¿correcto? todo un día ahora yo quiero hallar el cálculo que se forma cada minuto voy a agarrar la cámara y quiero saber me interesa así que ya está mirando yo quiero saber yo quiero saber este ángulo que está acá ese ángulo ese ángulo que se forma entre minuto y minuto para saber este ángulo 360 grados de los 60 minutos que se espera que se ha dividido que se ha dividido que se sabe cuando da una vuelta 60 segundos para este paralito ahí ¿no? se divide en 60 partes por eso entiende acá te va a salir 6 6 grados lo cual me permite formar una relación matemática mira a ver lo siguiente ¿no? si a ver se forma lo siguiente en una hora en una hora se forma un ángulo de 30 grados y que en un minuto se forma 6 grados esto es lo más importante que tengo que saber ¿no? para hacer los problemas en una hora para hacer los problemas en una hora eso porque es una regla del principio que vamos a hacer acá y después manejar conversiones ¿no? que como usted está trabajando ahí de manera virtual vamos a usar sus calculadoras para que los caigan para los adultos ¿no? por ejemplo vamos a dar primera aplicación más sencilla de primero me pide a las 3 de la tarde ¿qué ángulo forma? ¿qué ángulo forma? ¿qué ángulo forma? a dos puntos aparte número uno a las 3 de la tarde entonces agarramos y hacemos pues nuestra 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 la 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 12 y las divisiones a ver, acá termina y ahí está ¿correcto? acá estaría, a ver, la 1 las 2 y acá estaría las 3 pero nos está pasando lo siguiente que debe estar el horario acá el horario siempre es la 1 más pequeña ¿no? este es el horario está señalando ahí y el otro debe estar acá recuerden a ver pero el horario siempre es más grande bueno, el fin no se ve el más grande el fin no se ve el más grande así 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 debería estar quieren saber qué ángulo se está formando acá acá entonces como usted está viendo en una hora se recorre 30 grados él ha recorrido una hora dos horas tres horas y en un minuto seis segundos acá el espacio del finito él no ha recorrido nada en el que los calles se vean encima del 12 así marcaría las 3 ¿no? así marcaría las 3 cuando lo mencionó entonces está sencillo encontrar el ángulo de los retornos porque yo sé profesor que en una hora en una hora hay 30 grados entonces en una hora en tres horas en tres horas seis que falle un profesor que sería tres multiplicado por 30 grados el ángulo que está formando es 90 grados se nota ¿no? se nota claramente que está acá de manera perpendicular está de manera perpendicular acá no ha habido que dejar con el con el con el computero porque el audio no se ha movido pero vamos a ver en la aplicación número 2 a ver en la aplicación número 2 me dicen que ha recorrido la cantidad de minutos me dicen 6 y 30 de la mañana 6 y 30 a él ¿correcto? pues vamos a ubicar nuestros relojes ¿no? a ver lo importante es que usted se acuerde de lo siguiente que acá está el 12 o sea si yo lo divino en cuatro cuadrantes ¿correcto? en cuatro cuadrantes acá estaría el 3 acá estaría el 3 acá estaría el 6 y acá estaría el 9 ¿no? así mi reloj 12 13 13 un plano cartesiano que pasa totalmente por el mismo centro de diferencia y pues en cada de su mitad ¿no? acá estaría el 3 y el 2 y el 2 ahora quiero ubicar a las 6 y el 3 6 y el 3 de la mañana entonces lo que voy a ubicar es que el horario el horario ya 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 recorrió una cierta un cierto espacio un cierto ángulo ¿no? hoy no va a estar exactamente el 6 encima pues más o menos estaría por la mitad de esta de este ángulo ahí más o menos por la mitad así así más o menos estaría el horario por acá el horario es el más fino y en cambio el otro estaría por acá como es 30 ahora vamos a contar conmigo ¿ya? un poquito ahí ahí debe estar exactamente sobre el 6 me están pidiendo este ángulo me están tomando los 2 ¿correcto? entonces lo primero que voy a hacer es recordar que si ya tengo minutos ya tienes minutos ¡ojo! tienes que ubicar por 6 un minuto recuerda 6 grados en 30 minutos tendrías que encontrar en algo vamos a encontrar en el patrón a ver voy a llegar en perspectiva el ángulo que he recorrido el horario desde aquí el 12 va a ponerlo bien ya el horario ha dormido desde acá hasta acá hasta ahí hasta ahí hasta ahí ¿correcto? yo para a ver ese 30 no puedo tener el minuto entonces el ángulo barrigo ángulo barrigo por el horario por el horario horario entonces sería así los 6 30 recuerda que hay 30 minutos no lo puedo creer así lo debo pasar a horas entonces los 30 minutos minutos lo voy a pasar a hora ahí está mi conversión lo que les decía ¿no? en una hora hay 70 minutos no lo sabemos entonces podemos simplificar acá minutos minutos te queda que es un medio ¿no? entonces un medio es equivalente a 0,5 entonces quiere decir que 6 horas con 30 minutos yo lo puedo definir como 6,5 horas horas ¿por qué me interesa pasarlo ahora? porque yo quiero saber cuándo es el ángulo que ya estamos y como yo sé que tengo una relación de horas me conviene el horario cuánto ha recorrido ¿no? pues una regla de 3 lo digo ¿no? a ver en una hora con 30 grados y en 6,5 horas profesor ¿cuántos grados son? entonces x igual a ver esto va a ser de que el 0 va a ser que el decimal corra sería 65 por 3 ¿no? 195 grados 195 grados 195 es decir que el horario desde acá que salió hasta llegar a esta posición ha recorrido 195 grados este horario ese es el horario ahora yo quiero saber del minutero que ha salido de acá y ha llegado hasta acá hasta ahí el minutero si está mucho más sencillo porque con 30 minutos yo sé ¿no? del minutero del minutero yo sé que en un minuto en un minuto profesor él recorre ¿cuánto? 6 grados muy bien 6 grados entonces en 30 minutos en 30 minutos ¿cuánto recorre? entonces ya acá donde está de 180 grados 180 grados entonces ¿cómo encuentro el ángulo que forman las tabucas? ¿cómo encuentras el ángulo que forman las tabucas? pues como una diferencia ¿no? entonces ahora sí me voy a dar la respuesta el ángulo que forman a eso ahora el ángulo que se forma que se forma que se forma que se forma a esa hora dos puntos la parte sería pues lo que ha recorrido el horario es 195 grados menos menos quitar lo que recorrió el minutero que es 180 grados a esa hora se va a tomar un ángulo de 15 grados 15 grados en el primer estado no hubo problema no fue rápido pero no se había movido solamente se ha movido ha sido bueno el horario 30, 60, 90 grados a partir de la casa pero atrás el minutero se está recorriendo ha recorrido toda esta parte y el horario también se ha movido pero aquí es una parte de 15 horas ¿no? y ese va a ser el tránsito para el mundo en el exterior lo voy a poner y ese va a ser y ese va a ser a la actividad entonces de toda la manera el barrio es un instante ¿no? por eso lo quiero enseñar vamos a la actividad con más espacio por acá 8 y 20 no sí que la noche exactamente 1 voy a pasar a la hora y a las 4 8 y 20 porque el problema está cuando hay minutos cuando es exacta la hora no vamos a ir por acá a las 4 ahí está ya les dije los cuadrantes miren 4 cuadrantes así poniendo los puntos nada más por favor ¿ya? para viernes de la hora ahí estamos ¿por qué? como usted sabe acá deben escribir 12 acá deben escribir 12 acá deben escribir 3 9 6 perdón 6 9 hay 12 horas ¿por qué? ¿no? para este caso eran los que forman las tabujas a las 8 y 20 de la mañana 8 y 20 de la mañana o de la noche pero no me dicen igual o sea va a marcar la misma es como me refiero 8 y 20 20 las adoptaron en la forma del mismo ángulo 8 y 20 30 a ver ahí estamos entonces hay que ubicarlo para eso vamos a terminar en tres partes iguales aproximadamente a ojo de buen cubero así más o menos ¿no? por acá es un poco menos y acá es la otra ¿listo? entonces aquí está la 8 esa es la 8 la 8 me dicen 8 y 20 entonces 4 me interesa este 4 me estaría marcando en minutos 20 ¿no? ¿correcto? entonces si es 8 y 20 el horario no puede estar encima del 8 ¿no? debe estar un poquito a ver se movido ya ya debe haber pasado del 8 aproximadamente y debe estar por acá el 4 exactamente es el 5 para marcar 8 y 20 así ahí debe estar mandando la que me están pidiendo este ángulo de esta parte ese ángulo entonces nuevamente cualico ¿no? mira mira cualico me dio la misma secuencia barras por acá una línea hacia el 12 ¿para qué profesor? para allá primero este ángulo este ángulo es lo que está acá este ángulo hasta ahí quiero ¿correcto? pero para eso yo no puedo tener minutos ¿no? entonces yo me voy a pasar si yo tengo yo tengo 8 y 20 8 y 20 de la mañana como está acá o de la noche para más posible esos 20 minutos 20 minutos yo lo debo pasar a horas ¿cómo lo paso profesor? por el factor de conversión acá pones una hora ¿sabes que una hora hay 60 minutos? de tal forma que la lucha de 10 minutos se va a cancelar ya no hay y te va a quedar que es un tercio este es un tercio un tercio entonces este tercio es 0,33333 así que 0,333 3 puntos de 21 un periódico puro entonces quiere decir que 8 horas 20 8 horas 20 no efectivamente a 8 horas coma 3 son 20 son horas ya tengo horas yo lo que hago es ahora profesor y ahora yo explica la regla de 3 a ver yo tengo a ver lo siguiente yo sé que en una hora profesor por eso esa cantidad que tenéis temprano es importante en una hora hay 30 grados entonces en 8,3 horas conmigo cuántos pedazos hay o sea cuántos recorridos hay x va a ser igual a vamos a hacer una estructura por favor usted me gana que me agradece entonces sería 250 grados 250 grados 250 grados quiere decir que está recorriendo desde acá hasta acá 250 grados el horario ahora me falta calcular lo que es más fácil porque va a ir desde aquí hasta acá entonces del minutero del minutero minutero cuando el minutero usted agarra y solamente dice que en un minuto en un minuto va a correr 6 segundos estábamos 6 grados 6 grados entonces en 20 minutos en 20 minutos ¿cuánto recorre? con una red es muy simple multiplica usted y descubre x es igual a 12 120 grados 120 grados yo recorre 120 grados entonces el ángulo que se forma que es lo que me interesa el ángulo que se forma el ángulo que se forma a esa hora dos puntos una resta ¿no? el de acá es 250 grados y o sea el que recorrió el horario y el otro es 120 grados igual 130 grados es el ángulo que formamos el ángulo que está aquí este ángulo es 130 grados entre esa dos a dos y dos el ángulo el ángulo el ángulo y o el ángulo que se forma se forma es 5 no debe ser problema para ustedes, como me dicen, a las 11 en punto, solamente sería cuestión de contar la cantidad de horas y contarla por 30, para encontrar el ámbito. Entonces voy a hacer la número 6, porque está con un minuto, y eso es lo que les va a complicar a alguno de ustedes, pero si manejas tienen tu máquina, tu calculadora, le va a salir el ámbito. Aprender la mitad, vamos a hacer otra mitad, pero por tercera vez, por tercera vez. Ámbitos que forman la salud también, pero a la esposa y la individual, no me dicen, ¿no? Vamos a pasar abajo por acá, ahí. Ahí está. Puntamos por acá nuestro centro. Si quisimos un cuarto cuadrado, ¿ok? Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿No? Bueno, ahora me están diciendo, en el número 6, por si acaso, me están diciendo 8 y 24. 8 y 24. Mira, ahí era el número de 24. Entonces, acá me dicen, a qué es una mañana, ahí. A ver, bueno, vamos a ver, ya sabemos que sería importante acá poner siempre 12 para guiarnos, acá 3, acá 6, 9, y bueno, me están diciendo 8 y 24. Entonces, el horario no va a estar exactamente, ¿no? No va a estar exactamente en el norte, ya lo hemos visto ahí. Ya recorrió un poquito, ¿no? No sé qué es la mitad, por ahí debe estar más o menos, por ahí. Pero es que sería mi horario. Está señalando entre las 8 y las 9, está señalando. Y 24 estaría por acá, porque acá es 20, le ha llegado a hacer el específico, ¿no? Apuntando ahí, el minutero. Imagínate. Por eso está bien parecido a eso. Ahora vamos a ver. Y entonces, lo que tengo que hacer, recuerda, cuando yo ocuparía el ángulo que ha abierto el horario, ojo, tiene que ser desde acá, desde acá, una línea, 12. Tiene que ser desde acá, 12. Acá, en esta línea. Imagina que, evidentemente, ya no lo se ve, ¿no? Los niños, no, la línea y patina era el diálogo. Y pues desde ahí, el horario ha empezado a recorrer, todos los diálogos, desde acá. Hasta ahí. Yo quiero hablar. Pero no puedo gastarlo a los minutos, por eso que yo les voy a matarlo acá. Digo, 24 minutos, los minutos, pero es ahora. ¿Cómo se hace? A ver, por tercera línea, ponen 24 minutos. Y lo multiplica por estación de conversación. Arriba debe estar una hora. Y abajo 60 minutos. Simplificamos que a las 9 minutos tiene que ir. Tiene que quedar horas. Ahora, en el doceava, los dos, ¿no? Dos quintos, ¿sabe eso? Dos quintos, ¿tiene doceava? Claro que sí. Entonces, esta fracción que está acá, es dos quintos. Estamos viendo. Dos quintos. Dos quintos. Quinto, ya es 20. Está sacando doceava, acá me quedan dos y acá cinco. O sea, yo no lo quiero decir como fracción. Entonces, si usted divide dos entre cuatro, está en toda la parte, en la forma lineal, sería acá 0,4. O sea, es que de 8,8 horas, 24 minutos, se equivalente a escribir 8 horas, coma, 4 horas. Correcto. 8,4 horas. Escribir 8 horas, 24 minutos, se equivalen a escribir 4,4. ¿Qué horas? ¿Cuál es la regla de tres? En una hora, como tienes que olvidarte, 30 grados. Entonces, en 8,4 horas, X. Entonces, X va a ser igual a el 0 que tienes acá, va a ser que está de 5 horas. Sería 84,4,3. 3,4, 12. Llevas 1. 3,4, 24. 252 grados. 252. El horario va a recorrer los 252 grados. Correcto. Entonces, en el parque lógico, el minutero, del minutero, es más fácil, del minutero. El minutero. ¿Qué vamos a ver en el minutero? Son 24 minutos, pero nada más. Quiero decir que en un minuto, profesor, en un minuto, con 6 grados. Entonces, en 34 menos 2, X. Multiplique, por favor, 6 por 4,24, lleva 2. 6 por 2, 12. 144, ¿no? Por el 2 grados. Ya está. Y el ángulo que se forma a esa hora, ángulo que se forma a esa hora, ángulo que se forma a esa hora, que se forma a esa hora, es una resta. Porque usted ha llevado que este ángulo desde aquí hasta acá, es 144. y el del horario, es 252. Entonces, para ver qué ángulo se forma entre ellos dos, aquí, hacemos la resta. De 252 grados, menos 144 grados. Entonces, sería 8, aquí, 0, acá, 1, 108 grados. 108 grados. El diálogo está acá, y 108 grados. ¿Qué? ¿No? Todas las... ¿Qué no se ha caído? ¿Se salió así? Gracias. 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 ¿No? Entonces, estamos en centro. en 4 cuadrantes ¿Cuáles olvidas? en cuatro cuadrantes ¿Por qué no? Okay. Acá ponemos doce, acá ponemos tres, acá ponemos seis, nueve, ¿correcto? Acá ponemos tres y treinta y dos, tres y treinta y dos, tres y treinta y dos, tres, treinta y dos, ahí me creo que dice, bueno, entonces, hay que tenerlo por acá, acá hay que separar, en cuatro, en tres, hay que dar dos puntos acá, para ahí poner el cuatro y el cinco, y me interesa también separar por acá, en tres partes iguales, ¿no? Porque cada parte tiene subdivisiones de cintas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque me dicen tres y treinta y dos, no sé que el primero es el horario, no puede estar encima exactamente, ¿no? Y ya son tres y treinta y dos, y me habrá recogido lograr una parte, más o menos por acá, aproximadamente por acá vamos a poner acá. Está apuntando por ahí, aproximadamente, ¿no? Porque ya pasó, ya no, porque ya pasó, ya no son tres y treinta, son tres y treinta y dos, ¿no? Entonces acá hay cuatro subdivisiones. Acá, entonces está por acá, más o menos está apuntando por acá, ahí. Aproximadamente. Así. ¿Correcto? Entonces, hacemos nuestra... Y, por último, recorrido el andoracano, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver el horario, el recorrido de aquí hasta acá. Acá no me recuerdo. Mira. El que ha recorrido más oscuro es que está por acá mismo. Pero vamos a ver primero el ángulo que ha recorrido el horario. Lo primero que una oposición nos está rendido es que se han recorrido 32 minutos, ¿no? Lo debo pasar ahora. Para ahí. Son un poquito por el pastor de convicción, no te olvides. Por el 60 está disponible, pues. Por el 65. empieza mi visión, por favor a ver diría 32 entre 60 estructuradora, por favor 5,3 es un periódico mixto es así no sale 0,5 3,3,3 1,2,3 quiere decirte que 3 horas con 32 minutos es equivalente a 3 horas tomas son veintos, horas quebran tu regla de 3 una hora 30 grados en 3 horas coma 53 periódico cuánto se for x igual 3,53 por 30 grados hay que multiplicar esto quiero la multiplicación de eso por favor entonces sería más 3 en primer lugar y eso multiplicado por 30 de alejamiento 105 menos 106 lo estoy recopiando 106 grados aproximadamente 106 grados recopiando y me falta el minutero el minutero el minutero entonces el minutero con 32 es más fácil ¿no? yo digo que un minuto siempre una regla de 3 porque hay 100 grados entonces en 32 minutos 106 entonces multiplique 3 por 2 3 por 2 6 por 2 12 llevas 1 192 grados entonces evidentemente yo tengo que para encontrar el ángulo que se ha formado acá o en este ángulo que está acá de color negro este ángulo yo tengo que hacer una resta ¿no? entonces el ángulo entre las agujas ángulo formado ángulo formado por las agujas por ángulo ángulo que se forma mejor como ángulo que se forma a esa hora ángulo que se forma a esa hora pues sería el mayor 192 con el menor que es 106 grados entonces estamos acá ¿no? 86 grados ¿sí? 86 grados a poco bueno nada más por eso eso que estoy haciendo va a entrar en el examen así que por favor hay que revisarlo ¿correcto chicas? no se olviden mandármelos ya de una vez ya los testámenes comienzan el día lunes tercer trimestre los cuadernos de RM por favor pueden mandármelos ya inmediatamente gracias